Música Hola Platanitos que tal? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft Estamos aquí en el tercer episodio de historias de Platanovilla Y nos encontramos aquí en los servidores de TheRspawn Y hoy tenemos una invitada especial, la señorita Nia Lakshar Hola Y bueno, hoy vamos a decorar la casa Ya veis que estamos en un sitio diferente Y os preguntaréis, ¿qué es esto? Y pues bueno, en el segundo episodio os expliqué Que íbamos a hacer la sala de los cofres fuera de cámara Porque simplemente era una zona donde poner cofres y ya está Así que entre Nia, entre el señor Sonic Yarina Moderador de TheRspawn y yo Hicimos esta zona de cofres que está muy, pero que muy guay Ayer puse una foto por Twitter y os encantó Y yo creo que está bastante chula Sobre todo el suelo que es más de Inmasi Pues está bastante bien Bueno Nia, ¿qué opinas sobre esta casa? Esta zona Nos ha quedado un almacén re chulón Re chulón, ¿eh? Cada uno aporta una idea y mira que bonito nos ha salido Sí, es que encima está el detalle de que las flores en cada lado son diferentes Aquí están amarillas, aquí son violetas o moradas Aquí son azules y aquí son rojas Encima cambia Todo está hino de cosas, tengo que ordenarlo Voy a ver que aquí está todo desordenado Pero recordemos que aquí arriba tenía todo hino de cofre Y he tenido que moverlo todo rápido para empezar a decorar la casa Así que a ver, vamos a hacer primero Enseñar lo que haríamos en cada sitio Y luego iremos a decorarlo Porque ya sabéis que hoy toca decoración Entonces Nia, ¿qué vamos a hacer en esta planta? Explica Pues mira, yo veo un lobby de estos súper re chulones O algo para sentarse por algún lado de aquí Y meterle una cocinica Si quieres, ¿quieres una cocinica más? Hombre, si no, ¿dónde cocino las tartas de plátano? Las tartas de plátano Claro Aquí mira, ya tengo el ingrediente principal Mira, ahí está ¡Oh! A mí ¡No! Me ha robado el plátano ¡Ladrona! Tengo un plátanico Ah, por cierto Quien no sepa Nia tiene un canal de YouTube Que lo tenéis abajo en la descripción Y también es administradora del servidor Es Lakshar Oh yeah Y Canarias Y Canarias Eso, que vive a 10 minutos donde vivo yo Los dos somos de Tenerife Somos canarios Y bueno, aquí Segunda planta de la casa ¿Qué tenemos pensado hacer aquí? Me dijiste que querías hacer un baño Un poquito Va a ser un poquito difícil Pero a lo mejor meter el baño aquí Aquí Y no sé qué meter en el otro lado Ni idea Hacemos un baño Porque ya sabes que un plátano También tiene que hacer sus necesidades Se tiene que lavar la cara Cepiarse los dientes Luego ir al toalete ¿Sabes? No sé Y bueno También de paso Pues hemos tapado esto por aquí Porque a ver Un baño No tiene aquí Cristaleras gigantes Para que veas como Como se duchan ¿No? O sea, en plan Mira ahí está Masi duchándose ¡Uuuh! Por favor Que me estoy duchando Y por el momento Lo dejamos así Porque tengo una pequeña idea De qué es lo que va a ir ahí Lo que va a ir ahí Pero si Tenemos que quitar las escaleras Quita las escaleras Quitar los cristales Pues los quitamos Pero yo creo que así El baño va a quedar chulo Vale Y nos queda la última zona Que pensaba que le íbamos a hacer Como en plan sitio De cofres abandonados De cosas chungas Pero Como hay tan poco espacio En la casa Pues aquí vamos a hacer El dormitorio ¿Qué te parece el dormitorio? Es que yo lo veo Yo lo siento Masi Pero yo lo veo precioso Para el dormitorio Vale Esta parte de aquí Sí, es que yo creo Que está perfecto Encima Hemos cambiado esto Porque A ver Queríamos poner paneles Pero Como estas cosas que hay aquí Son Ay que estoy en creativo Como son Escaleras Si pongo paneles Mira lo voy a enseñar Si pongo paneles Se ve así ¿Vale? Entonces no puedo poner paneles No, pon el de arriba Pon el de arriba El de arriba es el mejor ¿El de arriba? O sea El de arriba se va a ver bien ¿Ponlo? Lol Lol No, pon el de abajo S.... Acab過 Gracias por ver el video. 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 No puede salir. No puede salir. No puede salir. ¿Sí? Sí, sí, la toalla colgada. Vale, claro. Gracias por ver el video. No puede salir. No puede salir. No puede salir. ¿Qué? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Vamos a tirar la caca? No. El plátano no es caca. El plátano no es caca. Esto, mira. Lo tiramos ahí. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Pero aquí tendríamos la mini pesera de decoración que es una cabecita con Nemo dentro, eh. Ahí está Nemo. Nemo, te queremos. Y ya aquí, pues simplemente, librerías El felpudo este de bienvenido a casa O cuidado con Antonio Recio No te configes el felpudo Y ya está, simplemente, esta sería la planta baja Y como ya os enseñamos al principio del vídeo La sala de los cofres, así que bueno Hasta aquí llegaría la review de la casa Que ha molado un montón, o sea, ¿qué opinas sobre la casa? Yo creo que está bastante bien, o sea Está muy épica Ha quedado preciosa, nos tienen que decir ellos los comentarios ¿Qué les parece? ¿Qué cambiaría? ¿Qué pondrían? Todo, todo, todo Sí, cualquier sugerencia, porque ya os digo que Bueno, hemos hecho más o menos, también con la ayuda de Sonic Yarina Moderador del servidor Que nos estuvo yendo también al final, sobre todo en la zona de los cofres Porque lo hicimos ayer por la noche Niña se tuvo que ir y me quedé yo solo con Sonic Y estuvimos haciendo la sala de abajo, que nos quedó muy épica O sea, esto parece de su vida el técnico O de algo así, está muy, muy guay Y para el espacio limitado que tenemos quedó perfecto Entonces, la casa quedaría así Mira, vamos a salir ya que estamos abriendo la puerta Hola señores, todos con cabezas de niña, mira Vamos en creativo Que entre, que entre la gente Y mira, así quedaría la casa O sea, decorada y todo, por fuera, por dentro Está perfecta Dejaré la puerta abierta Para que la gente entre a visitarla Ya podéis entrar, sacaros fotos O en toda la casa Decir, mira, aquí estoy en el baño Tomando una duchita Y por cierto, deciros que La zona de las donaciones Lo moví para afuera Porque no puedo dejar un cofre dentro Entonces, aquí está la zona de las donaciones Simplemente, pues, venís aquí fuera Dropeáis esto aquí Y listo Pues nada, platinitos Hasta aquí ya este vídeo De historias de Platón Mía Con la señorita niña Tenéis su canal en la descripción Y os digo que sube Minecraft Sube decoración Sube manual Y ya les subes de todo Encima es administrador De TerraSpawn Así que si atras el servidor Nos podéis ver a los dos Aquí en acción También tiene una ciudad Así que podéis visitar su canal Y bueno, hasta aquí ha llegado este vídeo Espero que os guste muchísimo Apóyalo para más Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra, platinitos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!